Muy bien, pues seguimos con nuestra exposición. Vamos entonces a tratar ahora la última obra de Mokin de Fiore, donde más se evidencia su desviación doctrinal, donde más se ve lo que hemos visto de algún modo en potencia, no tan exacerbadamente en la parte inicial. Sí que la última obra que se compone justamente en los últimos dos años antes de su muerte, Mokin de Fiore deja esta obra donde desarrolla todo lo que eran las intuiciones principales de antes. Entonces, se ha dicho, aquí me voy a seguir un poco a un autor que es Henry Motu. Este Motu, pues tiene un texto muy bueno, os aconsejo si queréis seguir estudiando a Mokin de Fiore, que se llama La manifestación del espíritu según Mokin de Fiore. Si está en italiano, pero bueno, si se puede leer, bastante fácil. Dice Joaquín, en este texto, dice Motu, descentra la esperanza cristiana hacia la espera de la venida del espíritu, simbolizada por Elías, reduciendo la segunda venida del hijo a un acontecimiento pasado. Es decir, el fin de la historia no es la parucía, sino la venida de Elías. Bien, ¿qué cambios hay en esta nueva obra de Joaquín de Fiore, en esta última obra? Vamos a comenzar con Pedro y Juan, que fue un poco la última parte que hemos comentado. Dice Joaquín que, bueno, lo dice en un momento en el cual habla de Simeón, de cuando el viejo Simeón coge al niño Jesús. Entonces, con el niño Jesús, dice Joaquín de Fiore, se designa el don del espíritu que engendra el ordo de los monjes, mientras que Simeón representa a los clérigos de la iglesia romana. Es decir, Simeón, en este caso, es figura de Pedro, y Cristo es figura de Juan. Entonces, Pedro sigue siendo la fe y, en cambio, Juan sigue siendo la intuición, el amor. Luego dice una cosa Joaquín de Fiore acerca de la sucesión de Pedro. Dice, llega un momento en que esta sucesión será dada al pueblo cristiano con Elías. Es como si a Pedro tiene que seguir Elías. Y entonces, dice que la iglesia espiritual parirá este nuevo ordo con la iglesia de Elías y lo acogerá con fe y amor. Y proclamará que en este orden de los monjes reside el espíritu vivificante. Y entonces dice que esta nueva dispensación donde viene Elías, que supera a Cristo, en algún modo, y Juan, que supera a Pedro, dice, habla de una cuestión que es muy importante, que es el Evangelio Eterno. Tenemos el Evangelio de Cristo, que es el Evangelio que está en el Testamento, pero luego está el Evangelio Eterno. ¿Cómo lo dice? Porque lo voy leyendo el Tratatus. Dice, Pero ¿por qué el Señor lo llama Evangelio del Reino, o Juan, el Evangelio Eterno? Sino porque aquello que nos fue mandado por Cristo, o los apóstoles, según la fe de los sacramentos, en cuanto a los mismos sacramentos, transitorios y temporal, mientras que lo que ellos significan es eterno. En serio, los sacramentos, tal y como están montados, tal y como están hechos, los sacramentos de la Iglesia, por lo que son, son caducos, son transitorios y temporales. En cambio, lo que significan es eterno. Entonces, la gracia de los sacramentos se opone a los sacramentos. Es como si la gracia puede darse de forma extrasacramental. Y por esto, es lo que será en el mundo futuro. Los sacramentos ya no serán el vehículo de la gracia, sino serán la mera vida monástica. Y esto lo aplica a Pedro y Juan cuando le dicen, aquella frase de Cristo, cuando dice, Cuando llegues a ser viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Entonces, ¿qué significa esto para Joaquín? Que a Pedro le llevarán a donde él no quiere. Deberá Pedro dejar triunfar, dejar vivir esta nueva Iglesia. Y por esto, a la senectud de Pedro, pues vendrá la juventud de la Iglesia espiritual. Una Iglesia que ya es otra cosa con respecto a la Iglesia del tiempo presente, la Iglesia jerárquica. Y entonces llegará finalmente a la consumación de la Iglesia. Dice, los que vendrán después de Pedro, sostendrán el nuevo ordo de los monjes con su autoridad y palabras. Entonces, habla de una disolución de la Iglesia de Pedro, para que haya la sucesión de la Iglesia de Juan. Lo leo en el texto de Tratatus. Dice, de hecho, la Iglesia de los sucesores de Pedro no se podrá adolecer de su disolución. Claramente lo dice. La Iglesia de Pedro se disolverá y vendrá una Iglesia nueva. Y tampoco podrá adolecerse, dice. Ya que sabrá, ya que saben, que se mantendrá en una sucesión mejor. Los que vienen después son mejores que nosotros. Debemos darle espacio. Cuando un orden comienza a ser consagrado, por tanto tiempo, conserva el mismo nombre en la medida que no cesa de haber una sucesión de la misma forma. Si en cambio salen de ellos algunos que asumen otra forma mejor, se transforman en mejor y ya no se dice que pertenecen al mismo orden, sino a otro que procede de aquello. Es decir, orden de los clérigos, orden de Pedro, pues entrará en este orden monástico, de algún modo. Desaparecerán siendo integrados en el orden futuro. Le llamaremos igual, pero son otra cosa ya. Son mejor que antes. Que no sea que esto suceda, dice, se pregunta de forma retórica, tal vez se pueden doler aquellos que ven que les sucede un tal fruto. O sea, los hombres de Iglesia, los que tienen la pistis, digamos, la fe, se pueden doler cuando ven tal fruto que les sucede. Ya que les sucede una perfección universal. Ahí donde cesa de subsistir una perfección particular. Si la Iglesia es imperfecta. La Iglesia, esta Iglesia que tenemos delante, es una Iglesia imperfecta, vendrá la perfecta ahora, de hombres que desde la misma Iglesia la van a reformar y a superar. Que no sea, que no sea que esto suceda, que le duela este cambio a los sucesores de Pedro, que se consumen en la envidia acerca de la perfección del orden espiritual, que aparecerá ser un solo espíritu con Dios y caminar según su doctrina en todos los senderos de sus mandamientos. Dice, intuye que este cambio puede ser doloroso. Que los que estaban antes se pueden doler que vengan los mejores y les superen. Dice esto, no quieran, que Dios no quiera que por la envidia suceda esto. Más bien, dice con confianza, exultarán y dirán, ahora Señor puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz. El Simeón de antes, el viejo Simeón, pues me voy en paz. He dejado, he hecho mi misión, he cumplido mi misión. Pero lo dice Pedro. Pedro dice, déjame ir en paz, he hecho mi misión, viene ahora el Salvador. Que es Cristo figurativo en la historia del Evangelio, pero es Elías y los monjes en esta visión de Joaquín de Fiore. ¿Se entiende la cuestión? Es decir, los personajes se van intercambiando y figurando el futuro según la historia de Simeón. Porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos. Entonces, ¿qué ocurrirá a la Iglesia? La Iglesia se mantendrá, según Joaquín, con Pedro, pero con un carácter meramente de autoridad. Pero una autoridad que indica la Iglesia verdadera. No para mandarla, para que tenga disciplina sobre ella, sino simplemente para indicar a la Iglesia espiritual como la Iglesia verdadera. O sea, Pedro usa su autoridad, que Cristo le confió, para indicar que la Iglesia verdadera, la Iglesia nueva, la Iglesia espiritual, es la Iglesia de los monjes. Pedro se reduce a mero indicador, señalador de la Iglesia verdadera. Entonces, Pedro está destinado a disolverse para que venga un nuevo orden y la Iglesia será juanizada. Esta es la Iglesia de Juan, la Iglesia espiritual, donde Pedro indica en Juan el discípulo amado, los que son realmente la Iglesia espiritual. En ese sentido, cobra mucha importancia otro personaje, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista, dice Motu, interpretando a Joaquín de Fiore, dice, es de algún modo la bisagra, es el ínterim, le llama. Entra a la época imperfecta del cristianismo y la llegada de la futura perfección. Entonces, va explicando los evangelios, Joaquín, cada evangelio va explicándolo, cómo Juan Bautista se presenta. ¿Y qué concluye? Dice, es un lugar privilegiado del suyo. Joaquín de Fiore, Juan Bautista, perdón, es el iniciador del desarrollo hacia la doctrina espiritual de Elías. Es decir, Juan Bautista fue precursor de Cristo, ¿verdad? Pero Joaquín de Fiore, ¿qué dice? Es también precursor de Elías, como figura del testamento. Entonces, lo que indica Juan Bautista no es tanto a Cristo, aquí está el Cordero de Dios. Sino lo que indica es que la figura que Juan Bautista quiere indicar no es tanto Cristo, sino el orden futuro de Elías. Dice Motu, dice, no es entonces Jesús que constituye el origen del cristianismo histórico. Es Juan Bautista. Cristo, dice, se divide en dos. Por un lado, el niño Jesús, que interviene en la época de Juan Bautista, y luego el Cristo adulto, que da lugar a la doctrina espiritual. Pero, en esta división de Cristo, pues, tenemos varias figuras. Entonces, Juan Bautista es iniciador de la vida espiritual, porque indica Cristo, que es un elemento, entre otros, a venir de esta vida espiritual. Entonces, finalmente, dice, llegamos a una sapiencia inefable, dice Joaquín, que conducirá a la iglesia a la edad adulta, a la perfección, a la consumación. Entonces, Cristo lo que hace es simplemente llevar a la iglesia, indicar a la iglesia el camino que tiene que hacer, que es Elías, en este caso. Bien, entonces, tenemos delante una progresión histórica. Una progresión histórica, que es la que luego veremos en la modernidad política, como se arraiga, donde, en esta historia, cada orden va desapareciendo, va integrándose en el futuro. Podríamos hablar de una obra de incoación. Es decir, el futuro está incoado en el presente. Entonces, al ser incoado, lo que está actual, lo que es actual, es mera figura, imagen del futuro. Por esto, el orden actual indica el orden futuro. Cuando los hombres se resisten al cambio, para hacerlo más a nuestra escala, ¿no? Cuando la generación actual se resiste al cambio, según Joaquín, que serían los clérigos, los laicos, la función que tienen en la historia es indicar que ellos son los que deben actuar a la revolución, los que deben actuar el futuro. Entonces, así como Pedro, así como Cristo, son de la etapa del hijo, su función es indicativa. Por esto, Pedro usa su autoridad para indicar a estos hombres, estos son los que deben venir. Juan Bautista indica a Cristo, pero el Cristo que indica a él, no es el Cristo redentor, alfa y omega, sino es el Cristo que, de algún modo, es iniciador, parte del futuro que está por llegar. Pero no es el último que tiene que venir, lo que está Elías, hemos dicho. Cada etapa, entonces, encierra y engendra la siguiente. Y también Cristo, estapa intermedia, que encierra y anuncia la siguiente. Por esto, Cristo anuncia el mundo que está por venir. O sea, Cristo no es el final de este mundo. Cristo es anunciador, profeta, de los que deben venir. Entonces, según Joaquín, el Juan Bautista del tercer estatus, o sea, el Juan Bautista de la edad de espíritu, ¿quién es? ¿Quién es el indicador del tercer momento de la historia de etapa futura? San Benito. Por esto, San Benito es, de algún modo, este Elías que indica el futuro. Y de este modo, uno se puede preguntar, ¿el bautismo para qué es entonces? Porque Juan Bautista bautiza, inicia una nueva dispensación de la gracia. Entonces, Juan Bautista, dice Joaquín de Fiore, bautizaba con agua. ¿Verdad? Bautizaba con agua. Vendrá otro que bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Claro, pero este, ¿quién es? Pues serán los que serán bautizados en el Espíritu. Son los monjes. ¿A Juan Bautista? ¿A Juan Bautista quién indica realmente? Pues al futuro orden de los monjes. Y entonces, en ese sentido, los bautizados, sacramentalmente, no dejan de ser algo inferior a los que serán bautizados con el fuego del futuro, del orden espiritual. Esto os dais cuenta que es una superación total de la gracia y su dispensación en la Iglesia. Si el bautismo no es el orden de la gracia para la vida divina, entonces, pues, apague, vámonos, ¿no? Es otra cosa, la vida de fe. Y Elías, en ese sentido, es el gran profeta que tendrá la misión de devolver a los judíos al pueblo católico, al encuentro con el Mesías. Y por esto, cuando vendrá Elías, en el carro de fuego, cuando vendrá, encontrará todas las cosas corruptas y turbias, dice Juan de Fiora. Y por esto, dice, deberá convertir a los judíos, a los griegos, también que Juan de Fiora tenía muy en la mente el sisma ortodoxo, del filioque. Entonces, vendrá a hacer todas las cosas nuevas. Y este Elías simboliza, entonces, el tercer estatus de la historia, simboliza el orden de los monjes. Así lo explica Joaquín, dice, Este gran Elías, que ha de volver para cumplir todas las cosas, ha dado lugar al tipo de vida monástica y eremítica. Y como la letra del Antiguo Testamento se relaciona especialmente con el orden de los laicos y la del Nuevo, con de los clérigos, así el orden de los monjes se relaciona con la inteligencia espiritual. Fijaros, Antiguo Testamento, laicos. Nuevo Testamento, clérigos. Monjes, inteligencia espiritual. ¿Qué significa esto? Es una comprensión perfecta de la Escritura. Así que Elías hace dos cosas. Da vida a los monjes y realiza la conversión de los judíos. Cuando venga, finalmente la Iglesia será llevada a buen puerto, dice. Literalmente, la Iglesia será llevada a buen puerto. Y entonces, en esta metáfora de la pesca milagrosa, del puerto, del barco, dice, solamente quedará, dice Joaquín de Fiore, el barco de Juan junto a Pedro. Y todo será restablecido en la unidad. Es decir, cuando finalmente Juan, su figura, su modo de vida, gobernara la Iglesia, volveremos a un solo rebaño, a un solo pastor. Pero esto, ¿quién lo hará? Elías. ¿Quién hará esto? El profe de Elías. Dice, Joaquín siempre dice, cito el Tratatus, dice. De aquel tiempo en el cual debe manifestarse Elías y el Anticristo, deberá perseguir a la Iglesia, cuando los elegidos reconocerán claramente que esta próxima legada del Señor, que debe venir de nuevo en el Espíritu Santo y que debe cambiar la condición del mundo, los hombres dejarán de preocuparse por aquellas instituciones que fueron hechas para el tiempo y por un cierto tiempo. ¿De qué está hablando aquí? De la Iglesia. O sea, los hombres dejarán de preocuparse por las instituciones que fueron hechas para un tiempo y para un cierto tiempo. Es decir, la Iglesia es pasajera, es caduca. Entra otra Iglesia de los santos, otra Iglesia de los redimidos, de los monjes en este caso, y fijarán el ojo del corazón hacia aquella plenitud de verdad que Cristo prometió en el Espíritu Santo. Fijaros, el tiempo está impregnado de una promesa, la promesa de un tiempo del Espíritu que hará todas las cosas nuevas. Pero es un Espíritu que no es Cristo. También se convertirán los incrédulos, los judíos hemos dicho. Y entonces, ¿quién hará esto? ¿Quién hará esto con Elías? Dice, será hecho por Elías y sus socios, le llama. Sus socios. ¿Quiénes son esos socios? Sochos, le llama. Pues son los vidrios espirituales de antes. Son aquellos hombres espirituales que ya viven en el tiempo anterior y que anuncian con su vida el tiempo futuro. Y estos hombres, dice, se distinguirán por la pureza de su fe, distinguiéndose de los hombres carnales. Y además, estos hombres no estudiarán la doctrina humana, teología, filosofía, no hace falta que estudien, sino que alcanzarán la inteligencia espiritual sin necesidad de un esfuerzo ascético. Es una iluminación interior directa a estas personas. Entonces, pues esto es algo muy fuerte, ¿no? Que Joaquín de Fure hace en el Tratatus, en el cual muchos han visto este Elías, posteriormente a Joaquín, a San Francisco de Asís. Han visto que Elías era el santo de Asís. Y de hecho, la introducción de las ideas joaquinitas en la orden franciscana ha sido un grave problema por varias décadas, hasta que Buenaventura, elegido prior de la orden franciscana, puso orden. Pero sí que cuando alguien vio llegar al hombre de Asís, ese santo tan grande, con ese estilo de vida tan espiritual, tan monástico, tan entregado, tan en santa pobreza, y con signos de su santidad, con sus estigmas, dijeron, este es Elías. Bueno, entonces, hubo una comisión, la de Anani, que presidió al concilio de Arlés, pues sí que cuando leyó el Tratatus, lo condenó, diciendo que esta doctrina apunta a la subversión del clero, es decir, de la Iglesia romana y de aquellos que la obedecen. Entonces, los puntos más importantes, ¿cuáles son? Tenemos, primeramente, la disolución de la Iglesia, que hemos visto. Pedro, su sucesión ya se funda en una sucesión que simplemente es monástica y que apunta a indicar la vida nueva de la Iglesia espiritual. Una segunda idea de los sacramentos, que son caducos y que finalmente dejarán espacio del Evangelio Eterno. Y, por último, la sustitución de Cristo como centro de la historia y de la Iglesia por la importancia de Elías como dispensador e iniciador de la nueva etapa del Espíritu. Bien, con esto podemos pensar un poco cuál es la herencia de todo esto. La herencia es realmente muy grande, ¿no? Es muy grande y creo que, por cuanto es complicado poder intentar reconstruir la persistencia del joaquinismo en la historia del pensamiento filosófico y político, sí que hay rasgos y huellas que han quedado. De Lubac hace este trabajo ingente de intentar encontrar huellas en muchos autores, desde San Simón hasta Schelling, bueno, desde, bueno, sí, desde Muncher y compañía de los protestantes hasta los últimos actuales, hasta Bloch, hasta los Toyesky y Marx, Mikhevits, los polacos y todo esto. Y lo realiza, creo, bastante bien. Sin embargo, a veces es un poco forzosa la interpretación. Pero sí que, por ejemplo, Lowit, otro autor importante en sentido de la historia, nos dice que él ve dos grandes consecuencias de Joaquín de Fiore. Una es la mundanización de la esperanza futura, es decir, el cielo cristiano, la esperanza del reino, se seculariza hasta el punto de convertirse en un proyecto político intrahistórico. Y que esto él lo ve, por ejemplo, en todo lo que es la Tercera Internacional, el Tercer Reich, la Tercera Roma, todas las ideas que han intentado usar el estilo trinitario, el esquema trinitario aplicado a la historia moderna. Cuando vemos, entonces, esta partición trinitaria de la historia, de forma dialéctica, de forma ternaria, siempre encontramos, dice, huellas de joaquinismo. Esto es Lowit. De Lubac, dice que es inquietante. ¿Dónde puede llegar esto? Porque realmente, cuando no hay más unidad entre Cristo y el Espíritu, cuando la secularización entra, en el pensamiento político, sobre todo en la parte política, lo que vemos es que el Espíritu se transmuta en varias cosas. En el proletariado, se transmuta en la nación, se transmuta, no sé, en los transhumanistas. Es decir, hay varias declinaciones posibles de la idea de que existe un pueblo que ya está preparado para salir al mundo y dar lugar, plasmar el mundo según su corazón. Ese es el punto. Es decir, lo que en su corazón ya habita está listo para poder trasladarse a un mundo bajo un empeño político, un compromiso político, una forma política de la sociedad. Entonces, al hacer esto, lo que se pone en marcha es una gran secularización de la historia. Porque al final estos monjes, que son veros espirituales, no deben ser monjes necesariamente. Además, cuando ya no están con Cristo, no hace falta que sean monjes de Cristo. Basta que sean monjes del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa el Espíritu Santo? Pues significa muchas cosas. La liberación de la opresión, puede significar la liberación del sexo, puede significar la liberación de los compromisos culturales. Es decir, cualquier cosa puede ser la causa que da lugar a que unos hombres se sientan en vestidos de una misión intrahistórica de redención. Y más con la idea de que solamente con ellos habla ese espíritu. Porque este estilo de vida ya manifiesta una superioridad. Y cuando esto ocurre, pues se da lugar a lo que se suele llamar iglesias intramundanas. Es decir, iglesias secularizadas donde hay pueblos divinizados, pueblos que están llenos del Espíritu Santo, pero que el Espíritu puede perfectamente decir que la misión del mundo en el mundo es fundar una nación. Porque la misión del mundo es superar la dialéctica proletaria o burgués. Entonces, este espíritu, cuando se desliza, se desliga de Cristo a la Trinidad, es un espíritu que puede convertirse realmente en cualquier cosa. Entonces, la presencia de estos hombres espirituales, estos virios espirituales, es quizás la intuición más fecunda de Joaquín de Fiore. La presencia de un estatus con otro en estas ruedas intersecadas hace que cada etapa histórica puede ser, toda la historia de los hombres puede ser leída bajo este esquema. Es decir, hay hombres que ya desde antes han entendido, pero vivieron en tiempos equivocados. Y por esto, somos herederos de hombres espirituales de épocas antiguas que, por razones históricas, no han podido trasladar su corazón a este mundo. Y entonces, nosotros somos herederos de esto y la misión es del pasado, nos viene además. O sea, el pasado se llena de un significado, según la interpretación que se le queda dar, para que el presente se cargue de una misión intrahistórica deudora de estos hombres espirituales. Así como Juan Batista, Elías son figuras del Antiguo Testamento que anuncian el futuro, cuando San Benito realiza la orden monástica, también es heredero, es la misma familia, es la misma orden, sin embargo, dislocada en el tiempo. El tiempo, entonces, se convierte como en una partidura en la cual la música que viene desde lo antiguo, desde el pasado, sigue sonando, pero con una velocidad y un ritmo más elevado, con un sonido más alto. Es decir, hoy se oye más esto, porque somos más. Pero es la misma música que de antes. Lo que pasa es que antes no se podía oír porque había mucho ruido. ¿Este ruido quiénes son? Los hombres que no entienden. Son estos laicos y clérigos que en su etapa histórica ocupan el tiempo. Por eso el tiempo debe ser ocupado para que finalmente surja la música, nuestra música, digámosla así, nuestro ritmo, lo que llevamos en el pecho debe trasladarse a la realidad. Entonces aquí vemos que hay una intuición primaria, una intuición acerca de la propia misión en el mundo y de cómo el mundo debe ser plasmado de imagen y semejanza nuestra. Por esto la transformación del mundo es algo fundamental como idea. Porque el mundo es incapaz, según la estructura actual, de recibir la iluminación que hemos recibido nosotros. fijaros, a la distancia entre lo que mi corazón ha intuido y lo que la forma del mundo es. Por esto dice Joaquín de Fiore, las instituciones deben dejar vivir un tiempo y cierto tiempo. O sea, están para este tiempo pero por un cierto tiempo. Entonces, cuando el mundo se resiste, cuando hay resistencia porque el mundo no quiere plasmarse a pesar de que el tiempo ha llegado y lo esperamos de cerca y se resiste, estos hombres ¿qué pueden hacer? Cuando ya no son monjes que salmóñen, cuando ya no son gente que está en un convento, sino que son hombres que viven en el mundo, son políticos, son filósofos, ¿qué hacen? Pues lanzan a la acción. A la acción intramundana se convierte en la plasmación de nuestro espíritu al mundo. El mundo es fecundado por nuestra acción intramundana. Y esto es todo tipo de mesismo político, todo tipo de mesianismo intrahistórico que intenta ser mesías redentor del mundo con fuerzas humanas. Esto se ha visto en el siglo XX, en el siglo XIX, en todas las revoluciones que ha habido y por haber, siempre hay este intento de trasladar al mundo nuestra interioridad que está a punto de eclosionar. por esto los que han intuido digamos viven en esta impermeabilidad, viven en esta ser razón racional que no puede ser convencido de otra cosa porque ellos viven ya este mundo. Cuando uno ve por ejemplo los discursos de Fichte a la nación alemana o cuando ve también otros textos de no Fichte se da cuenta que a Fichte le encantaba San Juan, no es casualidad, se da cuenta de que hay unos cantos nostálgicos, una lamentación casi del salmista frente a Jerusalén y que quiere redimir este mundo si solo le dan oportunidad. Por esto a la nación alemana Fichte le dice damos cuenta que el tiempo ha llegado. Aquí en esta sala está la futura Alemania y ahí de nosotros lo que pasa que el mundo no consigue todavía manifestar plenamente lo que somos. Por esto la revolución del tipo Joaquinita todas las revoluciones modernas son revoluciones que intentan trasladar una interioridad previa a una exterioridad inmalura. La culpa de quien es por la cual todavía no hay esta perfecta correlación entre interioridad mundo psíquico hasta os diría y mundo exterior político social. La culpa es del mundo. Para poder realizar esta perfecta superposición hay un apuro hay una una urgencia pero además hay una violencia que se tiene que ejercer por esto la revolución es siempre violenta porque en el momento en el cual el mundo se resiste cuando hay una una oposición a cambio al progreso la culpa es de los que son sabotadores conservadores antirevolucionarios y en cada revolución el chequeo de espetorio que han sido siempre han sido los que frenaban con su acción sabotadora la llegada de la perfección futura entonces esta oposición entre viris spiritualis y mundo es muy típica del tiempo moderno actual ¿no? porque los viris spiritualis sufren o sea sufren sinceramente os diría la ocasión que viven viven un tiempo que no es suyo y este tiempo que no responde a lo que soy es lo que pone en marcha la causa revolucionaria entonces la revolución no es simplemente un mundo mejor la revolución es que el mundo debe ser como somos nosotros y entonces esta vanguardia esta vanguardia de neumáticos de neuma de espíritu esta vanguardia de espiritualistas esta vanguardia de hombres salvados de hombres predestinados eso suena de hombres espirituales es una vanguardia que apunta al poder como forma de alcanzar este cambio ¿eh? por esto pues la redención que falta la redención que todavía no se ha hecho no se ha gestado es una redención que tiene que ser hecha por los monjes entre comillas por los espirituales por los hombres y de aquí este frenesis escatológicos de una proximidad de redención y esto es lo que atrae a las personas el comunismo en general lo que ha podido atraer a las personas no es tanto por la lectura de los textos de Marx porque nadie se los leyó sino es la gran masa ha sido atraída por esta proximidad de un mundo nuevo que estaba por eclosionar y esta este frenesis esta inminencia es lo que arrastra épocas históricas de profunda angustia frente a un sentido de de inminencia y el desastre como en los tiempos actuales todo el mundo percibe que esto no está funcionando y esta inminencia y el desastre entonces hay una carrera para transformar el mundo a nuestra imagen y si esta imagen significa tiene un coste en vidas tiene un coste apocalíptico entre comillas pues peor por la realidad tiene que pasar a la realidad y si pasa mucho mejor entonces la historia que es en este caso Joaquinita en esta concepción Joaquinita es la realización progresiva de una minoría espiritual la historia es la progresión de una minoría que ha entendido que ha recibido esta salvación del espíritu y por esto la iglesia no deja de ser una etapa histórica que será superada y aquí también entendemos mucho creo cuando hablamos de iglesia secularizada iglesia intramundana cuando hablamos de religión política se entiende mejor el hecho de que las revoluciones modernas no dejan de ser superaciones eclesiales o sea lo que la iglesia promete por la fe promete por la espera escatológica y por la espera del reino de algún modo se ve en el contraltar de las revoluciones modernas la revolución moderna es invisiblemente ligada al patrón eclesial en el sentido de que no deja de formar iglesias intramundanas de los salvados de los predestinados de los que han entendido de la vanguardia del proletariado de las personas que han podido anticipar el tiempo que está por venir entonces en esto está Joaquín de Fiore cuando con con la iglesia juánica la iglesia de Juan anticipa llega antes que significa llegar antes que significa que conocen conocen previamente los misterios de Dios estaban ya desde antes Juan tiene figuras del antiguo estamento es Elías también que tiene que volver y entonces el llegar antes sin embargo espera la espera de Juan en el sepulcro es la espera que lleguen los que todavía no han entendido pero llega un momento en que esta espera no puede parar más de esperar Juan espera a Pedro pero Juan entiende más que Pedro hasta cuánto tiempo puede esperar Juan a Pedro es que no ya está el tiempo ha llegado y por esto el Papa futuro solamente indicará a Juan dirá con su autoridad que sí Cristo le ha dado pero para qué para que diga es Juan el que tenéis que seguir como modelo ¿no? entonces Cristo ahí está el grave error de de Joaquín como de Lubac señala Cristo es siempre un eslabón preparatorio Cristo es transitorio su dispensación es caduca para el tercer estado de hecho los hombres de tercer estado los hombres monjes futuros son más grandes de Cristo en su humanidad Cristo en su humanidad no es tan grande y sabio y luminoso que los monjes de la tercera edad de Joaquín de Fiora por esto Joaquín entiende que en el sentido político debe haber lo que él llama un novus dux un novus dux un nuevo caudillo diríamos ¿no? alguien que venga y haga ver muestre cómo este mundo tiene que cambiar un personaje salvador un pseudo mesías secular y esto hemos visto muchísimos ¿no? hemos visto muchísimos pseudo mesías seculares en este mundo bien entonces quisiera acabar quizás leyendo alguna cosa de Lubac alguna idea que pueda darnos algo más de luz sobre lo que hemos comentado dice con su anuncio de una edad del espíritu Joaquín de Fiore hacía penetrar en los espíritus la idea de un progreso súbito fatal irreversible es decir la teología del progreso que Dios se explaya en la historia la Trinidad se explaya en la historia en un progreso temporal el tiempo tiene que recibir a la Trinidad en una secuencia temporal es lo que hace por un lado dice la obligatoriedad de este cambio Dios se va va a realizar esa es su historia entonces en esta historia que va a progresar es algo irreversible y esto lo encontramos mucho por ejemplo en Canto cuando uno lee los textos finales de su vida sobre la historia sobre todo sobre la historia se da cuenta que por un lado el filósofo es un profeta así le llama el filósofo entiende con su razón lo que la historia debe desarrollar pero además hay una unidad de fondo que es una fuerza secular que él llama naturaleza que usa la insociable sociabilidad no sé si os suena que los hombres son insociables sin embargo están obligados a vivir en comunidad esta fuerza de la naturaleza con el N mayúscula dice es una fuerza que volenten o no lenten o sea quieran o no quieran serán arrastrados a este momento de la historia entonces esta ineluctabilidad esta inevitabilidad es lo que Joaquín de Fiore pone en la historia cuando Dios se realiza en la historia si es Dios lo va a hacer si es Trinitario lo va a realizar si son tres etapas entonces la tercera está a punto de llegar y esta inevitabilidad va a llegar sí o sí y este progreso es entonces lo que Joaquín de Fiore aquí de Luba llama la revolución esto es la revolución dice a la espera de uno de los monjes espiritual sabia pacífica amable que no conocerá más las pesadas estructuras ni la dualidad de la iglesia del estado si finalmente habrá una sociedad perfecta de santos de monjes ya no habrá iglesia imperio ya no habrá gente que vive en la iglesia sin ser realmente santa una gran orden contemplativa dice será la clase dirigente de esta nueva sociedad y dominará toda la tierra eso está en la concordia entonces no se quiere reconocer dice más que una serie discontinua de creencias y de actitudes de instituciones y teorías que han podido contribuir a preparar la última iluminación pero que estaban destinadas a desaparecer ante ella separado de Cristo el espíritu puede llegar a ser cualquier cosa puede convertirse por ejemplo en el ideal de modernidad crítica con el de sociedad perfecta y no siendo el espíritu de Cristo tampoco lo es del padre la eternidad queda dislocada esto dice de Luwak nada impide pues el celebrar una liberación perfecta flotando a todo viento de doctrina finalmente nos hemos liberado de la teología de la naturaleza nos hemos liberado de las ataduras antiguas del antiguo estado del hombre pero esto suena mucho ¿verdad? o sea la desatarse liberarse de un tiempo antiguo de un modo de vida antiguo de una dispensación antigua que los hombres han seguido por mucho tiempo sin embargo finalmente hemos entendido que esto no va así hay una dispensación que nos libera por la intuición nos libera por el Espíritu Santo de esta realidad el Espíritu Libertador se convierte en cualquier cosa esto lo hemos visto muy bien pues si os parece antes que yo hable más podemos aquí hablar del Espíritu Científico también como la ciencia se ha convertido en esta liberación esta intuición este saber este conocimiento último de la comunidad de los salvados la ciencia nos salva la ciencia es el Espíritu lo que esperamos entonces bueno hay mucho que decir por leer por ejemplo este muy bonito dice como respuesta aquí Claude Breer Dios de la Historia dice lo siguiente dice fácilmente retenemos que Dios se ha dado en el tiempo de su venida pero pensamos que el don el mensaje y la idea de Cristo se han agotado esto es lo que piensa la gente Cristo ha muerto en la cruz pues está ahí pero realmente esto no ha cambiado y así no habría más futuro ni más innovación ni más vida en una iglesia inmóvil escriturizada reducida al pasado muerto de una época la que nuestros sentimientos prefieren retener fácilmente también en sentido contrario olvidamos que Dios se ha dado en persona solamente para creer que todo está por inventar que la iglesia no goza de ninguna herencia iglesia del pasado iglesia del padre sin vida inventiva espiritual iglesia inmóvil esto suena mucho iglesia inmóvil muerta de integristas amantes del pasado esto es año 79 integristas amantes del pasado iglesia del futuro sin acogida del don de Dios en desafío a la institución iglesia enloquecida por un irreal porvenir espiritual iglesia de los progresistas y contesta dice ambas estropean el presente de la iglesia ambas olvidan el don inagotable de lo infinito de Dios y cada una de esas abstracciones que crucifican a la iglesia amenaza con ocupar poco a poco a cara cristiano para arruinar el sentido y la realidad viviente de la fidelidad habla de la conversión como necesaria bueno esto para poco entender todo esto dice como un cristiano se sentiría orientado hacia una edad o un tiempo en el que Cristo hubiera desaparecido por haber ya cumplido su obra esto es inquietante dice de lo cual esto es lo que es la herencia Joaquín de Fiore esta desaparición de Cristo en realidad Cristo ya no es si es el hijo de Dios no se nega el dogma Joaquín de Fiore pero en la historia funcionamos con otra dispensación Cristo debe también dar espacio a la iglesia del futuro si os parece hacemos conversación tertulia preguntas nos dejamos un tiempo de conversación adelante ¿cómo justifica que en última instancia en este futuro que llegará en el que por la iluminación llegamos a ese momento en el que no necesitamos los sacramentos o los sacramentos no son válidos entonces ¿cómo justifica la llegada de Cristo? es decir no solo dice que esa etapa ha terminado pero también dice que no es suficiente y como no es suficiente tiene que llegar a esa iluminación ¿cómo justifica que esa iluminación no haya ocurrido desde el principio y sea el fin de ese camino? ¿cómo justifica entonces que va a Cristo y nos hable? ¿por qué la iluminación es el último paso y no el primero si al final se nos va a iluminar o a los elegidos que estén en ese momento? has apuntado al error de Joaquín de Fiore Cristo es el Hijo pero la Trinidad son tres personas y el Hijo está en medio falta una así como Cristo revela a sí mismo en el Nuevo Testamento el Padre en el Antiguo falta una etapa esa etapa Cristo también es es medio no es fin de la etapa entonces Cristo volverá pero la vuelta de Cristo no es digamos la redención el curva de la redención el comienzo del Reino el Reino comienza con los monjes del Espíritu Santo o sea Cristo viene a cerrar el mundo pero no viene a redimirlo en algún sentido la segunda venida no es una venida de su reino es un reino del Espíritu lo que viene el Cristo es intermediario no es el fin alfa y omega de la historia del hombre sino que que actúa también subordinado a lo que es la última dispensación por esto es lo grave de Joaquín de Fiore el error no es trinitario sino es más bien cristológico no entender que Cristo es el centro de la historia centro en el sentido no temporal sino donde todo da vuelta hacia él y que las figuras de los dos testamentos se definen a Cristo y al anticristo pero no se puede superar a Cristo para esperar otra cosa que no sea Cristo ese es el punto y entonces el Espíritu Santo digamos tiene su etapa en la historia se puede preguntarse la etapa de los sacramentos de la iglesia pero esto resulta insuficiente a una mente a un intelecto que no que no reconoce en esta dispensación un cambio del mundo y fíjate en parte es cierto o sea en parte el tiempo dilatado el tiempo sagramental de la gracia convive con un tiempo donde el mal actúa donde la injusticia reina muchas veces y sin embargo en este tiempo ya está presente esta esta vida del Espíritu Santo que es la gracia de Dios lo que ocurre es que ¿cómo termina esta historia? pues para Joaquín de Fiore el reino intrahistórico es un reino del Espíritu Santo de Cristo en cambio la doctrina de la iglesia digamos desde los santos padres desde Papía de Sireneo San Agustín en parte porque luego se retrata pero sí que hay una idea de que en este tiempo histórico también debe haber una plenitud histórica pero es eclesial o sea San Buenaventura cuando contesta Joaquín de Fiore de forma indirecta pero es él lo que está pensando lo que al final construye como sistema teológico es una plenitud intrahistórica eclesial pero no al margen de la iglesia y creo que Buenaventura en ese sentido es mucho más fiel a todo lo que la iglesia siempre predicó como doctrina escatológica y también contra el milenarismo o sea contra la desviación carnal del reino entonces Buenaventura en ese sentido no niega que en la historia porque esto por ejemplo mira San Ireneo San Papías dice una cosa que a mí me parece muy linda de ser pensado dice las personas que creyeron en esta tierra en esta vida y que han sufrido en esta vida los achaques del mal de las tentaciones han sufrido bueno la lucha la buena lucha ¿no? entonces dice también deberán ver en este mundo su recompensa de algún modo y cuando Cristo se declara rey delante de Pilato este reinado esto el Ereger lo ha dicho ¿no? en las cuas primas este reinado no es por su divinidad es por su humanidad o sea Cristo es rey por su humanidad esto quiere decir que si lo aplicamos a su divinidad sería reducirle quien es es más que rey como Dios es Dios es como hombre que es rey su reino cuando dice el Ante de Pilato no es de este mundo no significa que no sea en este mundo lo que dice es que no procede no procede según el modo de los reinos de este mundo es decir con los engaños con las mentiras con las matanzas y la lucha por el poder pero no significa que no sea en este mundo entonces San Ireneo dice los mártires que han muerto deben gozar también aquí en esta vida de este reino en esta tierra el trigo debe ser separado de la cizaña entonces San Agustín en cambio cuando se da cuenta que las desviaciones milenaristas carnales ponen en peligro esta doctrina que estaba en San Ireneo que estaba en San Papías repito y que todos reclaman o dicen que esto lo escucharon de Policarpo y Policarpo de San Juan imagínate quien puede decir que esto es falso habiéndolo escuchado del mismo San Juan entonces cuando hace esto todos San Jerónimo que fue el más grande tractor de la doctrina milenarista también dice sin embargo hay santos padres que crearon esto no podemos quitar esto de tal cual ¿por qué? porque esto es algo muy antiguo y cuanto más antiguo es más cerca de la revelación de los apóstoles y más fidedigna entonces entonces se remonta a San Juan la predicación de este reino y de hecho a partir de aquí algunos vivieron este frenes escatológico que dejaron de trabajar o Zaporo lo cuenta la gente empezó a dejar de trabajar a esperar el fin y de algún modo los años de Comité Fiore viven también esta espera le dejamos todo ya no hay nada que hacer pero son tiempos de caída de decadencia o también mucha gente dice no hay nada que hacer pues están los hikomori están los niní están los que no hacen nada porque al final ¿qué se puede hacer? y realmente ¿qué se puede hacer? no se puede hacer nada sin embargo digamos en esta nada que se puede hacer hay una vida de la gracia que es todo y entonces la cuestión es que la acción humana política no redime el tiempo intrahistórico esto está reservado a la gracia de Dios y en esta tensión escatológica se juega la visión histórica de la iglesia ¿no? sí adelante no me he equivocado sí no creo que que ¿cómo se contempla el apocalipsis en el libro de Apocalipsis en el Joaquín en el porque al final un poco la descripción de de un personaje de estos que van a leer que no hacen estudiar que no tienen mucho carisma que no llevan al futuro a la vida de la iglesia y tuvo un poco a mí por lo menos un poco me ha dicho en la que se podría interpretar cómo podría llegar más a Cristo entonces ¿cómo él involucraba o cómo él interpretaba el paradalismo o no lo veía o igual lo que ahora entra el paradalismo y reduciendo todo esto a muchos personajes no lo he leído no quise comentarlo porque si no se alargaba demasiado y quizás no era tampoco el tema de la charla pero hay un texto de la exposition Apocalypse de Joaquín de Figuere que es fundamental es fundamental hasta el punto que Joaquín de Figuere todas las partes del Apocalypse la va desglosando y también va cazando hechos históricos con aquello que explica San Juan por ejemplo te digo lo que dice los siete sellos vistos por Juan como lo interpreta él dice la primera son las tripulaciones y dice sufridas por el pueblo de Dios desde Abraham hasta la consumación de la consumación de la iglesia dice la primera tribulación los apóstoles la persecución de los judíos y es la cabeza del dragón apocalíptico segunda persecución los mártires de la tribulación pagando con los paganos en Roma mártires judíos de los judíos mártires de los romanos hasta Constantino y Silvestre dice la tercera la tribulación de los doctores de la iglesia contra los arrianos la cuarta dice los eremitas y vírgenes por parte de los musulmanes la persecución de los musulmanes a estos entonces la cuarta caza del dragón es Mahoma dice la quinta tribulación es la iglesia romana que sufre los miembros corruptos de la iglesia la sexta es donde estamos ahora dice 1100 1200 1180 90 dice en lo que estamos ahora aquí hay doble tribulación Saladino su persecución y luego el anticristo que tiene que venir nuestra época histórica dice la iglesia será sacudida por escándalos internos los monjes tendrán una vida contemplativa muy deficitaria por lo tanto quedará la iglesia de los santos que deberá esconderse haciendo penitencia y confundiéndose por los graves pecados de la iglesia en la iniquidad y ocurrirán signos terribles en el cielo de la tierra estamos en este tiempo según Joaquín de Fiore llegarán tropas del anticristo que están formadas por dos bestias como sabéis del mar y de la tierra y para él son el islam y los herejes occidentales que se lanzarán contra la iglesia por 42 meses como indica el profeta Daniel hasta que Cristo vuelva para derrotar al poder del anticristo luego luego en el medio de las persecuciones estas dos persecuciones aladín y ben islam y herejes occidentales dice hay la marcación dice de Dios perdón la marcación de los santos con el sello del Dios vivo signo cruces fideles claro cuando esto lo dieron los franciscanos pensaron que en el tau el signo de las estigmas de Francisco con el tau que él pues tenía como símbolo de su vida ¿no? entonces luego llegará el ángel poderoso que se configura como un virus espiritual para Joaquín el ángel que tiene que venir es un virus espiritual que que nos da la vida contemplativa luego están los testigos Joaquín aquí no sabe bien quiénes son no les no les no les convence lo que había leído de la época dice que son espirituales los testigos enoqui y elías bueno hasta que Cristo derrote finalmente la bestia ¿eh? y empieza la sabática y esa sabática coincide con el lordo monacoru con el tiempo de los monjes ¿no? así que están está el apocalipsis que tú comentas está muy muy leída por Joaquín ¿no? luego está Gog y Magog bueno dice que se lucirán después del reino ¿no? a los que están en la tierra pero serán lanzados aquí comenta el apocalipsis ¿no? tal y como la conocemos luego dice la encarcelación de Satanás viene a indicar que el espíritu gobernará sobre toda la tierra y entonces la iglesia podrá disfrutar de la paz de la paz merecida en su curso de renos y de plena libertad dice hubi espíritus donde está el espíritu espíritu santo y vi libertas aquí la libertad esto tiene un potencial también muy destructor cuando el espíritu se separa de Cristo esta libertad que significa cualquier cosa ¿eh? vale finalmente veremos la ascensión de la de la celestial y se verá a Dios tal y como es y conoceremos toda la verdad ¿eh? esto es un poco lo que dice el apocalipsis esto sí que es un texto muy leído adelante adelante de las series de Joaquín de Fiore sobre profesores marco el polemismo el idealismo y doctrinas varias o sea realmente hay una continuidad ideológica o sea hay una cadena de autores que podemos llevar de Joaquín de Fiore a Kant por ejemplo o a a los a los posteriores o sea esto es específicamente así o o es casualidad que haya otras personas que tengan los similares la otra cosa ok de Lubac hace esto que tú dices está muy empecinado en encontrar esta huella este rastro filosófico de Joaquín de Fiore en todos los autores posteriores ¿no? el peligro es que que las ideas digamos no son bloques ¿no? de mármol que se pueden trasladar en el tiempo sin experimentar algún cambio o alguna adaptación entonces yo creo que a veces por cuanto hay intuiciones que son muy certeras de Lubac peca quizás de forzar algún texto para meter a Joaquín de Fiore como elemento originario de este texto ¿no? al margen de esto te digo lo que yo he hecho ¿eh? yo Joaquín de Fiore lo he usado en buen sentido lo he estudiado porque cuando yo hice mi tesis doctoral me faltaba el nexo entre la antigua Gnosis y la modernidad política o sea yo hice una tesis que conectaba el siglo primero y segundo la Gnosis la religión gnóstica y el bionita el error judío con la modernidad filosófica Kant Saint-Simon Kant y Fichte claro ahí pasaba más tiempo aún ¿no? me faltaba un elemento que pudiera ser de nexo y para mí ha sido Joaquín de Fiore por esto lo estudié porque me parecía que elementos que encontraba en la Gnosis y en el levionismo podían ser válidos para usarlo a él como nexo de conexión con la parte moderna de la tesis lo he logrado no lo sé yo creo que se puede decir ahora es muy discutible lo primero es decirlo no porque lo diga yo es cierto sino que es muy discutible pero es el riesgo de intentar encontrar una genealogía de las ideas cuando uno quiere encontrar una bueno hacer arqueología filosófica se encuentra en que nunca se sabe si es el tiempo que engendra la idea o si la idea engendra el tiempo y te das cuenta que tiempos históricos producen ciertas ideas que tienen un cierto patrón y te das cuenta luego que hay ideas que también plasman los tiempos y nunca a mí no lo consigo es lograr discernir en cada momento cuál es el origen de cada cosa el tiempo histórico las ideas entonces lo que es cierto es que los tiempos son las cosas de las ideas eso sí eso se puede decir las ideas son acordes a los tiempos y tú ves que la historia coincide muchas veces con la reflexión intelectual y por esto no es casual que haya paralelismo esto lo moderno pues te encuentras a Spinoza a Hobbes a Baudet están ahí y te encuentras el papado el papa rey te encuentras a la lupula de Bolívar VIII te encuentras a Filipe del Mosso lo puedes ver y en esa frase te encuentras a Kant te encuentras a Hebel están ahí es decir ¿quién ha sido antes? yo creo que las ideas se van gestando como ahora al final uno ve ¿por qué tenemos ciertas ideólogas ideólogos actuales? ¿por los tiempos o por qué lo están creando? bueno al final es un proceso casi sintético se van como entrelazando al final los hombres intentan justificar su tiempo piensan su tiempo y al pensarlo lo teorizan ¿no? entonces ¿qué veo yo? yo veo que hay una una un patrón que es muy claro me parece de que tiempos de decadencia tiempos de desmoronamiento sobre todo en el ámbito político conducen a angustias existenciales es decir el modo en que los hombres se entienden a sí mismos no está desligado del contexto social y que viven los hombres y por esto a medida en que pierden lo que Feggen llama el refugio shelter pierden el refugio simbólico de la vida política se encuentran echados a la existencia y este vacío significado produce una angustia existencial que debe ser colmada pena de no vivir con elementos que son mesiánicos muchas veces que son de esperanza de un tiempo futuro mejor a llegar ¿no? y este tiempo futuro entre histórico a punto de llegar nace de esta angustia insostenible porque al no poder vivir el tiempo presente se necesita una huida unídica a un tiempo futuro que está a punto de llegar y la razón por la cual sufrimos tanto en el tiempo de decadencia es porque ya sabemos el mundo que tiene que venir ya conocemos el futuro que está por llegar y por esto nos sumamos a la revolución y esto le ha resultado muy claro que cuanto más revolución más angustia que la revolución no sana la angustia sino que la aumenta de forma desmedida ¿por qué? porque de algún modo la existencia del ser se resiste a plasmarse según mis deseos o caprichos y en esta resistencia la violencia actuada en el orden exterior debe ser mayor y por esto ahí vemos lo que está pasando a más resistencia del orden más violencia para modificarlo pero a más violencia más evolución más desarraigo más angustia ese círculo vicioso en tiempos de de profunda religiosidad así que la gente se podía ir quizás a monasterios iba no sé había elecciones también muy estrambóticas ¿no? en cambio hoy esta tensión cómo se maneja cómo se puede mediar aquí está la cuestión de la posmodernidad ¿no? y tantos fenómenos que son muy extraños y que son manifestaciones de angustias muy profundas existenciales ya no no psíquicas en sí sino de la relación entre el hombre y su tiempo de la vida que estoy viviendo de lo que está en mi interior y de la imposibilidad de descansar en ningún lugar y en esto pues la revolución tiene abono para mucho ¿no? para mucho tiempo no sé adelante yo tengo una pregunta en un punto has mencionado que ha llegado a la influencia hasta la nación de la nación y el otro que no va a hacer este país ¿podrías elaborar un poco en eso sobre cómo se ve allí en el pasado porque sí mira cuando Javier necesita ser la la historia del espíritu en la fenomenología pues va buscando un patrón histórico ternario ¿no? de de cómo ha habido esta manifestación de la idea en la historia y entonces va haciendo como sus esquemas ¿no? está el esquema Grecia Roma cristianismo Alemania el espíritu es un espíritu inconsciente en Grecia en Roma luego se vuelca sobre sí mismo se retiene cristianismo el pecado y finalmente se libera el mundo alemán el paganismo de vuelta ¿no? luego está hay otros esquemas pero la idea es que el pueblo alemán lo alemán como como algo originario como manifestación más pura del espíritu se ha ido gestando primero en una primera etapa en Carlomagno por ejemplo luego se ha ido negando con Roma de hecho todo el odio latín el odio germánico a los romanos nace de aquí nace de Lutero que para Hegel es su padre filosófico lo dice en una carta claramente de cómo Lutero es deodor de él pero en el sentido antirromano para Hegel lo romano es la negación de lo germánico que es sangre es raza es fuerza entonces lo romano con su visión moralista del derecho de reglamentación jurídica lo canónico para Hegel es lo más opuesto que hay a lo germánico y la superación de esto es el Estado alemán la conciencia colectiva que finalmente cuaja en un orden político es el Estado entonces esta trilogía hegeliana pues cuánto ha influido luego en el Tercer Reich por ejemplo pues la idea de que lo germánico finalmente se plasma en un orden político nazista en este caso pagano germánico antirromano que tiene como misión ordenar conquistar al mundo más bien iluminar las naciones el espíritu que hace ver que lo único que para Hegel la manifestación más clara de este orden superior era el idioma el idioma alemán que según él se había conservado intacto en todos los tiempos a diferencia de las demás lenguas habladas en Europa era el signo tangible de que hay una una originariedad especial de prueba alemán orientado a la manifestación de la conciencia colectiva nacional y por esto el Estado moderno en este caso el Estado moderno alemán es una necesidad histórica se va a cumplir se tiene que cumplir y ahora ¿cómo se va a cumplir? pues con guerra con la higiene del mundo esto no pasa nada es decir que muera lo anterior para que surja lo nuevo evacuetur diría alguien de Fiore pues no pasa nada esto va a ocurrir sí o sí esta necesidad histórica esta providencia divina que es la historia en realidad por esto lo que es real es racional lo que ocurre es lo que debe ocurrir y esta forma ineductable de la vida humana en la historia pues se plasman en esta donación por eso el Estado es lo que decía Hobbes el Dios mortal en tierra el Dios mortal pero esta traslación de significado es lo que llamamos secularización los significados religiosos se transvasan en el orden político y social y por esto tenemos iglesias que son para iglesias que son seculares por eso el Estado funciona esto que lo dejo muy claro funciona como una iglesia nacional y por esto el texto tan famoso de Hegel ¿no? punto 270 de la línea mental del derecho dice aquellos que todavía piensan que hay una universalidad al margen del Estado están fuera de órbita no es así parafraseo pero aquellos que piensan esto aquellos que piensan que son universales por estar en una iglesia sin Estado no han entendido nada ¿quiénes son los católicos? los católicos no entienden que la universalidad no está en la iglesia está en el Estado ¿quién se sabe a sí mismo? ¿quién se conoce a sí mismo? ¿quién es el Espíritu que ha vuelto a sí mismo? ¿quién es eso? es el Estado pero no la iglesia la iglesia es un momento Joaquín de Fior es un momento histórico negativo que se ha superado e integrado en la iglesia por eso en el Estado por eso el Estado es también iglesia y por eso tú vas a un templo protestante vas a una iglesia protestante y te puedes encontrar perfectamente ¿no? una bandera nacional es una iglesia nacional es una iglesia del Estado por esa razón porque está por debajo del Estado es parte del Estado es funcionariado iglesial nada más Alemania está así funcionarios del Estado sí la disolución de la iglesia la iglesia petrina tiene que dejar paso a la iglesia juánica Juan será realmente la iglesia del futuro y Pedro es un intermedio que indicará solamente con su autoridad lo que es la verdad de la iglesia y luego se concreta en que los sacramentos son caducos la gracia que indican puede darse sin los sacramentos entonces será mucho más con gracia aquello que será en el orden de los monjes los sacramentos son también caducos pasajeros transitorios un orden inferior de la gracia no es infalible la gratificación no es infalible y otra persona no lo sé no lo sé es decir la iglesia puede decidir desviar bueno ha habido santos que la iglesia ha dicho que eran dudosos sant sant Jordi también son santos le llaman era un nombre que bueno sí muy bien es la hora ¿no? ¿o qué? la hora termináis seguimos normalmente aquí fuera ¿no? Gracias.